¡Mario Gense! 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 Se acaba escapando la pelota del final asistida, pero el palo termina en el vestido de hoy. Tengo la impresión que ahí le pegó, para que el poste lo pongan. Ese golpe, ese que lo veamos Cuando las leyes se mueren, cuando las leyes se mueren Cuando las leyes se mueren, cuando las leyes se mueren Cuando las leyes se mueren, cuando las leyes se mueren Cuando las leyes se mueren, cuando las leyes se mueren Cuando las leyes se mueren, cuando las leyes se mueren Cuando las leyes se mueren, cuando las leyes se mueren El sol de la gente le va a salvar a quien se va a salvar Un alcalde del mundo ¡Oh! 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 Oh! Oh! ¡Oh! 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 Así que el mío tiene otro. De duro gol. Dos cuentos consecutivos. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. 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 Para disfrutar de este gol hay que gozar de toda la jugada Mario Que láctima ya tiene Se puede ver Que láctima ya tiene Todo le sale por lo que pasa Tienen rita Más que de sobra para soñar Porque hoy les gusta Más que el champa Será que el único que confía que está en los detalles Era que te peca el final Mario Y este es como los compañeros que van con la cabeza No los van a superar Más que la ayuda de la pelota y más que el tiempo Más que el mundo 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 ¡Oye! ¡Mira los chicos! ¡Eso hay! ¡Eso son los zapatas! ¿Qué nos gusta mi hermanito? ¡Ojo! ¡Que vamos a darle a todos un poco! ¡Eso han sido los zapatos! Y broguente a todos un poco Bartolingo... ¡Ojo! ¡Gracias! 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 Balón que se va... ¡Corner! Bien parado, enorme anticipación... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!